Hola, muy buenos guardianes, aquí desde Dimension PS, yo soy Ares y bien, os vengo a mostrar un PER que lleva oculto todo francotirador, aunque sí que es verdad que va ligado a usar un consumible de cada planeta para poder, digamos, descubrir alijos o marcarlos en el mapa, alijos y recursos de cada planeta. Bien, la única opción que tenemos aquí es, ahora mismo, yo tengo por ejemplo, es lo que vamos a usar todos los guardianes, vamos a tener cuando enviamos de planeta, no solemos poner un espectro, normalmente suele ser que detecta recursos o alijos de cada planeta, aquí lo tenemos, por ejemplo, el que llevo puesto, barcasa leónina, detecta recursos en un radio de 30 metros, mientras que esté en la zona muerta europea. Bien, en principio yo me muevo por aquí, no me sale nada, no me sale nada marcado en el mapa. Bien, lo que hago es, me cojo, me pongo un franco, ya sea peculiar, excepcional, de leyenda, no importa, funciona con todos, está comprobado, lo que hago es, cojo automáticamente un consumible, por ejemplo, la zona muerta europea, lo usamos y automáticamente con el franco, ¿vale? Me pongo a apuntar y automáticamente, sin poder verlo y a largas distancias, ya sale en el propio radar. Ahí lo tenemos, apuntando, ya estén, ¿ves? Se ven recursos, alijos, pero incluso haya tierra, paredes por en medio, ¿no lo veis? Ahí está en larga distancia, por ejemplo, el de aquí del fondo, fíjate si hay distancia de aquí hasta allí, ¿eh? Solo con solo apuntar, ya podemos verlo. Digamos que es como una especie de pero oculto que tienen todos los francos, que la verdad es que no escuchaba a nadie hablar sobre esto, fue una pequeña casualidad, haciendo pruebas y tal, y un día, y digo, bueno, aquí parece que esto, esto funciona, y esto es nuevo. Estuve preguntando a los compañeros de mi clan y demás, y ninguno sabía nada al respecto. Bueno, pues aquí tenéis, en el momento que os haga falta buscar cofres, alijos o recursos de los planetas, pues ya lo tenéis mucho más fácil a la hora de tener que, en este caso, farmear o recoger, ya sea por una misión, ¿vale? Pues ahí lo tenéis, ya tenéis algo nuevo, y por lo menos hace mucho más fácil el uso y la recolecta de dichos recursos y alijos. Pues nada chicos, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, recordad darle like, y si os gusta, pues oye, suscribirse, que nunca está de más. Muchas gracias, compañeros, pues nada, nos vemos en órbita. Hasta luego.